Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de cuando existe un recuento bajo de espermatozoides. También se le conoce como oligospermia, el recuento bajo de espermatozoides. Bueno, es una condición en la que el semen de un hombre contiene menos espermatozoides de lo normal. Y esto puede dificultar o impedir la concepción. Vamos a ver las causas, vamos a analizar las principales causas del recuento bajo de espermatozoides. Son variadas. Pueden incluir factores físicos, por ejemplo, es una presencia de maricocele, que es una dilatación de las venas del escroto. Pudiera haber una infección también, es otro factor. Paperas o infecciones de transmisión sexual, etc. Puede ser un traumatismo en los testículos, un golpe que la persona haya recibido en los testículos también es otra causa. O bien problemas hormonales, o bien defectos en los conductos espermáticos, es otra razón, otro factor. Aunque también, aparte de factores físicos, también hay factores ambientales, vamos a agregar los factores ambientales. Es cuando la persona se expone a sustancias tóxicas, pudiera ser pesticidas, puede ser metales pesados. O sea, tiene que ver incluso con la agricultura, ¿no? Ahí es donde se utilizan los pesticidas. Metales pesados, pues, los que trabajan en fábrica o zonas urbanas, o minería. Bueno, también en las zonas urbanas. El plomo, ¿no? El plomo ambiental. También puede ser una radiación. Otro factor ambiental también es el uso de ciertos medicamentos. También otro factor ambiental es el consumo excesivo de alcohol o de drogas. Puede ser también el sobrepeso, puede ser la obesidad. Eso también es otro factor. Claro, en algunas personas, pues, son factores genéticos. Factores genéticos pueden ser alteraciones cromosómicas o algún síndrome genético. También hay que analizar los síntomas, aparte de los factores, para entender bien la presencia del padecimiento y resolverlo. Bien, en la mayoría de los casos, el recuento bajo de espermatozoides no presenta síntomas evidentes. La única señal suele ser, pues, que haya dificultad para concebir o no se encarga, pues, no se llega al embarazo. Bueno, hay que analizar más causas. Es muy importante, ¿no? Tener un listado de causas para ir atendiendo. Pero también hay que analizar los síntomas, los signos. Esto te permite que se detecte de forma inmediata cuando se presente la circunstancia, pues, para ponerse ya a resolver. Bueno, hay problemas con la función sexual, eso sí. Llega a haber una disminución del deseo sexual, o sea, un interés muy reducido en el sexo. Hay dificultad para mantener una erección. A eso también se le conoce como disfunción eréctil. Entonces, pero recuerden que la principal señal de alerta suele ser la dificultad para concebir un hijo. Así, a cómo va. ¿Hay cambios físicos en la persona? Sí. ¿Hay dolor? ¿Hay hinchazón o un bulto en el área testicular? Esto puede indicar una infección o una, puede ser otra condición médica, pero sí. Así, generalmente, ¿qué cosa es? Una infección. A la persona también le surge otro cambio físico. Disminución del vello facial o corporal. Se va quedando lampiño. Es un signo que podría sugerir una anomalía hormonal o alguna anomalía cromosómica. También se presentan otros síntomas como la fatiga, sentirse cansado con mayor frecuencia de la fatiga. Cambios de humor, bueno, irritable, depresivo, ansioso, molesto, todo eso. Pero también hay una señal más, una disminución de la masa muscular. Va perdiendo masa muscular. No quiere decir que baje de volumen, ¿eh? Masa muscular, pues es carne, ¿no? Pero puede tener grasa. Entonces, sí se distingue la diferencia cuando la persona está perdiendo masa muscular. Ahora, es importante señalar que no todos los hombres con oligospermia, estamos platicando del bajo recuento de espermatozoides, eso es, puntualizamos la oligospermia. Bueno, no todas las personas van a experimentar estos síntomas. Hay más, ¿no? Pero no todos van a sentir las mismas señales, los mismos síntomas. Pero bueno, sigamos platicando. Lo primero que hay que hacer es determinar, pues, las causas subyacentes. Eso es crucial para establecer un tratamiento herbolario adecuado, correcto. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que vamos a hacer nuestra estrategia en base a las acciones terapéuticas que vamos a ocupar. Esto es como lo obtenemos. Lo obtenemos de signos y síntomas y después causas. Entendiendo bien las problemáticas y después buscando qué lo causó, qué subyace y luego atendiendo esas circunstancias. Bueno, síntomas y síntomas y síntomas adicionales que pudieran presentarse en algunos casos. Cambios en el volumen del semen. Además de la cantidad de espermatozoides, el volumen total del semen eyacuado, pues, puede verse afectado. Se ve afectado el volumen. Hay alteraciones en la coloración o consistencia del semen. El semen puede presentar un aspecto diferente al habitual. Como, por ejemplo, ser más acuoso o tener un color inusual. Se presenta dolor o molestia durante la eyaculación. Algunas personas experimentan dolor o molestias al eyacular. Ese es un síntoma o signo. Hay problemas de erección recurrentes. Aunque no siempre están directamente relacionados con el recuento bajo de espermatozoides, pueden coexistir con otras condiciones que afectan la fertilidad masculina. Otra señal importantísimo que hay que considerar. La ginecomastia. La ginecomastia se refiere al desarrollo excesivo de las glándulas mamarias, pero en hombres. Sí, le aparecen y le crecen de manera inhabitual los pechos. Esa es otra señal, ¿no? Problemas de erección recurrente, pues ya lo vimos. Pero este es una situación con la cual no estamos familiarizados. Pero, ¿qué ocurre? El desarrollo excesivo de glándulas mamarias en los hombres. Claro, le disminuye la libido, que es pérdida del deseo sexual. Asimismo, tiene problemas para dormir, la persona afectada. Estrés y ansiedad asociados con la infertilidad, pues afectan a cualquiera del sueño. Hay una fatiga crónica. O sea, la persona como se siente cansada. Sin energía. Y la situación es que es con mucha frecuencia, que se siente así, sin ganas de hacer nada, sin energía para realizar alguna tarea. Cero. Bueno, la presencia de estos síntomas no siempre va a indicar un problema de fertilidad, pero sí hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué más tenemos que analizar? Bueno, cada caso es único, ¿eh? Así es de que hay que analizar bien cómo vamos a elegir las plantas. El tratamiento para muchas personas puede ser largo y complejo, pero con la opción herbal, siempre hay mucha esperanza, siempre hay solución. Claro, son certeras las plantas, no hay duda. Se puede utilizar con toda la confianza del mundo porque son reconstituyentes, o sea, vivificantes. O sea, nos regresan la fuerza, el poder. Nos tonifica nuestro organismo, que a veces es lo que pasa, ¿no? Que muchas personas, aparte, se sienten debilitadas, o están debilitadas o fragilizadas. Y así, pues, no hay potencia, no hay fuerza. Entonces, hay dificultad también para concebir. También, pues, ya vimos que hay cambios en el semen que puede, que pueden presentarse variaciones en el volumen. Pero también, ¿en qué? En el color o en la consistencia. Se disminuye el deseo sexual, claro. Es una pérdida de interés en el sexo. Ese tipo de dolor o morecia durante la eyoculación es muy notable, ¿no? Dolor, imagínense. Cambios físicos, hinchazón, ¿no? Puede ser. Bultos en los testículos, o sea, abultamientos. Pero también disminuye a la persona, el vello en su cuerpo, el vello en su cara, o sea, ya no va a lucir un espléndido bigote porque se va a disminuir la cantidad de bigote, de cabello. Pero, así como se está mencionando sucede, pero ¿qué tiene que ver? Pues, la alteración. También hay que analizar ahora las causas, ¿no? El por qué me sucede, por qué me pasa esto, qué circunstancia ha estado provocándome todo esto. Bueno, fíjense, pueden ser varios factores físicos. El famoso varicocele, que es cuando se dilatan las venas en el escroto, los conductos. Entonces, cuando hay dilatación de las venas en el escroto, se puede elevar la temperatura testicular. Eso afecta, ¿eh? Afecta la producción de espermatozoides. Esas infecciones en los testículos, también cuando es en la próstata, o también cuando es en las vías urinarias, pueden dañar los tejidos y afectar la producción de esperma. Hablábamos también de traumatismos, que son lesiones, golpes en los testículos, o puede ser en el área genital. Y eso puede afectar la producción de espermatozoides. Entonces, muy importante, ¿no? Que nuestra fórmula lleve las acciones terapéuticas que vamos a ocupar, por ejemplo, para combatir factores ambientales. Porque estamos expuestos a sustancias tóxicas, pesticidas, metales pesados, productos químicos, ciertos solventes. Eso daña los espermatozoides, ¿eh? La radiación, citamos la radiación, la exposición a radiación ionizante, como la que se utiliza en tratamientos contra el cáncer. Eso puede afectar la producción de esperma. También el calor excesivo. Un aumento en la temperatura testicular puede afectar negativamente la producción de espermatozoides. O cuando la persona consume drogas, consume alcohol. El consumo excesivo de sustancias como marihuana, cocaína, alcohol, tabaco, puede reducir la calidad y cantidad de espermatozoides. Entonces, cuando no se controla la obesidad, un exceso de peso se ha asociado con niveles más bajos de testosterona y, por lo tanto, de una menor calidad del semen por obesidad. Así que también habrá que tratarla, ¿no? Atenderla. Otros factores que también a veces pasamos por alto y no atendemos es el estrés. Ese estrés crónico que puede afectar la producción endocrino y reducir la producción de espermatozoides. Si se afecta el estrés, afecta el sistema endocrino y reduce la producción de espermatozoides. Claro, platicábamos de algunos fármacos, sus efectos secundarios hay que considerarlo para, pues sí, exactamente ver qué decisión se toma. Los quimioterapéuticos están en la lista. Corticosteroides. Ah, y también antibióticos. Estos pueden afectar la producción de esperma. A veces la persona ha sufrido cirugías previas. Algunas cirugías como la de la hernia o la vasectomía pueden causar, no estoy diciendo que causen, pueden causar complicaciones que afecten la fertilidad, que es el caso que estamos platicando, buscamos resolver. Más causas sí hay. Esas infecciones del tracto urinario que estamos platicando, infecciones como la gonorrea, la clamidia, la prostatitis, esa es una infección. Es una inflamación, la prostatitis. Causan daño a los conductos reproductivos. Eso ya afecta la calidad y cantidad de espermatozoides. Tómenlo en cuenta. Hay también lo que se llama problemas de eyaculación retrógrada. En esta condición el semen se dirige hacia la vejiga. En lugar de salir por la uretra durante la eyaculación, lo que reduce la cantidad de esperma disponible para la fecundación. O sea, puede ser una situación como esta. O aparecen a veces tumores testiculares. Los tumores testiculares pueden afectar la producción de espermatozoides y causar otros problemas de fertilidad. Otras enfermedades también. Diabetes, cirrosis hepática, enfermedad celíaca, fibrosis quística, afectan la producción de espermatozoides. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos informando exactamente qué es lo que sucede cuando la persona tiene escasez de espermatozoides. No puede concebir. Va buscando las causas para ir resolviendo. También hay que ver algunos otros factores. Por ejemplo, puede ser la edad avanzada. Sí, la calidad del esperma sí tiende a disminuir con la edad. Estos son factores de riesgo, no la edad. La exposición a altas temperaturas también es un factor de riesgo. Ese uso frecuente de saunas, de baños calientes o ropa muy ajustada. Eso puede aumentar la temperatura testicular y por lo tanto viene la afección. Las adicciones, el consumo excesivo de alcohol, de tabaco. Estas sustancias, alcohol y tabaco, pueden dañar el ADN de los espermatozoides y también reducir su movilidad. Sí, afecta el ADN, por supuesto. El ADN de los espermatozoides puede ser afectado por el alcohol, por el tabaco y por otras drogas. El estrés crónico, el estrés puede afectar al sistema endocrino y la producción de hormonas sexuales. Entonces también hay que atender esta situación. Hay que ver también la consecuencia de no atenderse. ¿Qué detalles puede ocasionar la oligospermia? Bueno, repasemos que la dificultad para concebir es la que está presente. El bajo conteo de espermatozoides reduce significativamente las posibilidades de que un espermatozoide fecunde un óvulo y se pueda producir el embarazo. Entonces hay dificultad para concebir. El estrés emocional continúa si no atendemos la situación. La infertilidad, ya sea masculina o femenina, puede generar un gran estrés, imagínese, con estrés emocional. Bueno, no solamente uno, hombre o mujer, sino la pareja, ¿no? Eso le afecta su relación y el bienestar psicológico va a tener que andar buscando tratamientos de fertilidad. Eso es complicadísimo. Es importante también destacar otras cosas, ¿no? La oligospermia no afecta la vida sexual del hombre. La capacidad de tener erecciones y ocular se puede mantener, aunque la cantidad de espermatozoides sea menor. Sí, baja la libido bastante, pero aún así no se afecta grandemente como se piensa. Ahora, no todos los hombres con oligospermia son infértiles. Algunos pueden concebir de forma natural, aunque el tiempo que le lleve puede ser mayor. Hay tratamientos para eso y vamos a hacer un tratamiento para eso. Por supuesto que sí lo hay. Más deterioros, sí, pues los emocionales, ¿no? Ansiedad, depresión, la infertilidad, incluyendo la causada por la oligospermia, puede generar sentimientos de culpa, de inadecuación o bajo autoestima en el hombre. A eso nos referimos, conocimos ansiedad y depresión. Va a tener dificultad para relacionarse, porque la infertilidad puede afectar la relación de pareja, puede generar tensiones, puede generar conflictos. Se puede llegar al aislamiento social. Algunos hombres pueden sentirse aislados o evitar situaciones sociales en las que se puedan sentir como juzgados o cuestionados sobre su fertilidad. Bueno, todo esto es importante analizarlo, pero también es importante ver cómo se elabora la fórmula para llegar a una solución satisfactoria, correcta, certera. Bien, las plantas están, ¿no? Con acciones terapéuticas y están con nosotros los expertos siempre, ¿no? Está con nosotros el maestro Rubén. Es un arboreo muy reconocido, con amplia experiencia. Siempre nos guía en el mundo de las plantas medicinales. Tienen un conocimiento profundo en lo que se llama hoy en día la fitoterapia y eso ayuda bastante a este tipo de terapia con plantas a encontrar el equilibrio natural para un buen bienestar satisfactorio. La salud a través de las plantas es lo que predica el maestro Rubén Martínez. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Agradezco la invitación, profesor. Como siempre, un gusto estar aquí en este programa tan maravilloso. Tenemos una planta, el abrojo amarillo. Es una planta medicinal que ha sido muy estudiada por sus efectos sobre la salud reproductiva masculina, incluyendo su capacidad para mejorar el recuento de los espermatozoides. El abrojo amarillo estimula la producción de testosterona, la cual es fundamental para la producción y también es bien importante la testosterona para la calidad de los espermatozoides. Por otro lado, los fitoquímicos que se encuentran en el abrojo amarillo presentan acción vasodilatadora. Esto trabaja directamente en el flujo sanguíneo del área pélvica, lo cual es muy beneficioso para la función eréctil. Es una planta que ayuda bastante cuando hay problemas de eyaculación precoz, cuando hay problemas de falta de erección. Aquí la solución a través de la planta medicinal de la abrojo amarillo, que tonifica maravillosamente la salud reproductiva masculina. Adicionalmente, la abrojo amarillo mejora el deseo sexual. Este efecto está asociado con su capacidad de aumentar los niveles de testosterona y otros andrógenos que juegan un papel importante en la motivación y el comportamiento sexual masculino. El abrojo amarillo podemos decir que es una planta particularmente especial para mejorar la fertilidad, tanto en hombres como en mujeres. Por otra parte, el abrojo amarillo es una planta medicinal muy destacada por su poder para rejuvenecer los tejidos del cuerpo. El abrojo amarillo contiene gran cantidad de antioxidantes. Estos antioxidantes neutralizan los radicales libres, previniendo el daño celular. Este mecanismo es clave para proteger órganos esenciales como el hígado, los pulmones y el corazón. Del mismo modo, el abrojo amarillo es conocido por sus efectos energizantes. El abrojo amarillo estimula la producción de ATP, trifosfato de adenosina, la molécula energética clave en las células del cuerpo. Cuando nosotros utilizamos el abrojo amarillo, resolvemos el problema de la fatiga que persiste días, semanas o incluso meses. El abrojo amarillo actúa en las funciones musculares al promover una mejor oxigenación, al promover una mejor circulación en los tejidos del organismo. Una planta que aumenta el flujo sanguíneo. Esto nos va a ayudar a que la sangre transporte más oxígeno, más nutrientes a todos los músculos. Durante alguna actividad física demandante, muy exigente, vamos a utilizar este recurso que nos da la herbolaria del abrojo amarillo. Durante este proceso, pues es importante destacar esta planta medicinal para eliminar toda clase de fatiga crónica. Se utiliza bastante por los médicos tradicionales para las personas que sufren de mucho cansancio. Además, el abrojo amarillo facilita una conversión más eficiente de los alimentos en energía. Esto no solo activa el cuerpo, sino que también mejora la absorción de los nutrientes de cada alimento ingerido. Otro beneficio importante que nos da el abrojo amarillo es su capacidad para hacer una limpieza profunda de los riñones. Es una planta que lava muy bien los riñones, decimos en herbolaria, es una planta tónico-renal, una planta que vigoriza maravillosamente los riñones, sobre todo cuando hay dificultad para orinar. Cuando se presenta dolor o hinchazón en los riñones, una planta que revitaliza los riñones es esta, el abrojo amarillo. Adelante, maestro. Vamos al corte, regresamos pronto. Bien, continuamos. No se le olvide proporcionar un correo electrónico para que de esta manera, una vez que su fórmula esté ya elaborada, se le mande con prontitud a ese correo electrónico que usted nos va a indicar. Así no hay falla ni hay tardanza. Por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa. Esa fórmula herbal la colocamos en nuestra página para que cuando usted ingrese a nuestra página, cuando usted visite nuestra página, tenga disponibles varias fórmulas. De esta manera, usted elige la que gusta, la que le haga falta y, bueno, pues, si es para un amigo, la puede enviar y si no, puede adquirir esa fórmula directamente en la tienda en línea para la atención de su salud o para la atención de la salud de los suyos para que se recupere utilizando este importante recurso, la arbolaria. Bien, la página para que usted la visite y vea las fórmulas. Anote la dirección de la siguiente, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx. Nuevamente, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx. También le recuerdo que usted puede escuchar nuestros programas a través de las plataformas de Spotify, también de iVoox. Para escuchar nuestros programas en la plataforma de Spotify, es con la voz del ángel de tu salud. La voz del ángel de tu salud, no se lo olvida. Y para escuchar nuestros programas por iVoox, es el ángel de tu salud. El ángel de tu salud para accesar. Ahora bien, para comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de las plataformas sociales de internet. Puede ser a través de X, antes Twitter, con arrobalavos-delangel. Arrobalavos-delangel. O puede ser por Facebook, con el ángel de tu salud México. Recuerda, el ángel de tu salud México. Puede ser que usted quiera ver los videos en Instagram, es con el ángel de tu salud MX. El ángel de tu salud MX. Bueno, pues ahora vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en viaducto, Ciudad de México. Está ubicada en la avenida Andrés Molina Enrique, número 4217. Avenida Andrés Molina Enrique, número 4217. Colonia Asturias, entre viaducto Río de la Piedad y Ventura, Getena. Anota el teléfono para que le informen más. 55-57-40-7251. 55-57-40-7251. Metro que le queda cerca es el metro de Estación La Vija. En Pachuca Hidalgo, Centro de Asesoría Arbolaria en Pachuca Hidalgo, la dirección es calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco. Primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses, en los primeros semáforos, entre la gasolinera. Teléfono, 771-719-9790. 771-719-9790. Tienda en Necatepec, en el Estado de México, en Necatepec. La dirección es también insurgente, número 8, en San Cristóbal Centro, en Necatepec de Morelos, Estado de México. A dos locales de Banorte y en contra de esquina del Palacio Municipal. Tomamos nota del teléfono para pedir informes. 55-57-70-68-40. 55-57-70-68-40. Tienda en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, calle 5 de Febrero, número 48, calle Esquina, Colmesones, a una cuadra de la Farmacia París. Anotamos teléfono, 55-51-62-51-21. 55-51-62-51-21, metro cercano, metro Pino Suárez. Tienda en Nezahualcó, Estado de México. Vamos viendo la dirección, calle Gorita de Colón, número 12. Calle Gorita de Colón, número 12, esquina con avenida Adolfo López Mateos, en la Colonia Evolución. El teléfono para hacer cita y recibir asesoría herbolaria personalizada es marcando el número 55-17-10-54-75. 55-17-10-54-75. Para mayor referencia queda a un costado de la papelera Gutiérrez, a un costado de la papelera Gutiérrez, allá en el Zahualcóyotl. La atención es de un ensasado de 9 a 7. Tienda en Zumpango, en el Estado de México. Está ubicada en Plaza Juárez, número 40, subiendo primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos. Queda frente al Palacio Municipal, cruzando el parque, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos teléfono, 59-16-11-5106. 59-16-11-5106. Otra tienda, Ciudad de México. Está ubicada en Avenida Niño de Circunvalación, número 1016, letra A, con la MC Barbuena. Anota el teléfono, 55-55-52-0897. 55-55-52-0897. Queda entre Juan Cuamartin y Adolfo Gurrión, y queda cuadra y media de la estación de Metroestación Merced. Cuadra y media, ahí queda el establecimiento. Bien, momento ya de elaborar la fórmula herbal. Bueno, va dirigida a la oligospermia, que igual es un recuento bajo de espermatozoides. De manera formal, oligospermia, que significa recuento bajo de espermatozoides. Bueno, mencionamos las características del padecimiento para ubicarlo bien. Suele ser asintomático, es decir, no presenta señales evidentes. Cuando las presenta, son estas. Dificultades para concebir, que es la señal más común. A veces es la única. Hay cambios en el aspecto del semen, como variaciones en su volumen, color o consistencia. Se presentan problemas sexuales, como la disminución del deseo sexual, dificultad para mantener una erección, o también dolor durante la eyaculación. Así que hay dolor, hinchazón, y a veces, bultos en los testículos. Reducción del vello facial y corporal, y a veces hay un desarrollo del tejido mamario en los hombres. Eso sucede. Bueno, vamos a elaborar ya nuestra fórmula. Vamos anotando lo siguiente. Nuevamente, té a musgo, fenogreco, mirra gomosa, cecapalo, maca peruana, abrojo amarillo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas de la mezcla, tomamos una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Y se va a tomar como agua de uso. Se toma como agua de uso. Ahora, los suplementos que vamos a ocupar son los siguientes. Maitake, melatonina, aceite de cocodrilo, goji. Menciono otra vez, maitake, melatonina, cocodrilo, goji. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Vamos a elegir un suplemento adicional para fortalecer bien estas formulaciones que hicimos. Con el elixir elegido que es el que lleva melipona y guarnapo macho. Melipona y guarnapo macho. Su clave es 4031. Clave 4031. Se toma una cucharadita sopera en la mañana a levantarse y otra cucharadita sopera antes de acostarse. Total, dos veces al día una cucharadita. Una en la mañana a levantarse y otra antes de acostarse. Se toma diariamente. Vamos al corte y regresamos pronto. Bueno, continuamos. Ahora vamos a dar asesoría de volaria a las personas que nos están llamando ya vía telefónica. Así es de que iniciamos. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, doctor. Con Alicia. Con que te gustó. Alicia, adelante. Te escucho. Gracias por recibir mi llamada. Con mucho gusto. Quiero una fórmula, por favor, para mi familiar, Juan Manuel. Sí, ¿qué edad tiene? Es 51 años. 51. ¿Cuánto pesa? Más o menos entre 75 y 80 kilos. Sí, tu estatura. Mide un 80 también, más o menos. Bueno, ¿qué le sucede? Bueno, apenas le acaba de salir una mancha de vitíligo en la axila. Sí. Él es diabético. Sí. Cuando tuvo COVID, se le subió la presión arterial. Sí. Pero ahorita no sé si sea hipertenso, doctor. Creo que no, pero bueno, se lo comunico. Sí, está bien. Este, también cuando se espanta, le baja la visión. Cuando se espanta, sí. Sí. ¿Qué más? Y tiene varices. Sí. Sí, doctor. ¿Qué más? Pues creo que nada más por el momento, doctor. Bueno. Lo que le preocupa más es lo de la mancha, doctor. Que me hiciera favor de darme la fórmula para él. Con gusto. Con gusto. Bueno. Veamos entonces. Vamos anotando lo que vamos a ocupar. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos teotomi. Sidro. Contra hierba. Aceitilla. Alcacil. Canelilla. Fue lo siguiente. Teotomi. Sidro. Contra hierba. Aceitilla. Alcacil. Canelilla. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Bueno. Continuamos ahora con suplementos. Hacemos la fórmula. Pitanga con crisantelo. Trébola amarillo. Tamarito malabar. Zabal. Mencionamos de nuevo. Pitanga con crisantelo. Trébola amarillo. Tamarito malabar. Zabal. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bueno, atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Habla la señora Leonardo. Bien, Leonardo, adelante te escucho. Dime. Sí, mire. Yo tengo 83 años. Sí. Tengo 30 años de ser hipertensa. Sí. Hace tres años tuve un problema y me pusieron un marcapaso y una válvula, algo así. Sí. Tengo tres medicamentos para controlar la presión, que es el aniodicino, el metropolol. Sí. Y ácido acetilfánico. Sí. Y este, pero me siento muy cansada, muy cansada. A veces está alta, a veces está baja. Varía la presión. Sí, sí, da la presión. ¿Qué más? Sí, doctor. Y aparte, pues la osteoporosis, la osteoartritis degenerativa. También estoy tomando el carbametazol para el dolor, no sé. Sí, no te preocupes, ¿qué más? Sí, pues es lo que más me... Sí, sí, creo que es todo lo que tengo. Pues nada más con la osteoartritis, el cuello, los hombros, las rodillas, la cintura. Ya no camino para nada, bueno, para nada, como antes. Bueno, tengo tu fórmula, no te preocupes. Salimos adelante, por supuesto. Anotamos entonces lo siguiente, anotamos guapilla, carricillo, abedur blanco, brami, estrellita, pericón. Mencionamos otra vez, guapilla, carricillo, abedur blanco, brami, estrellita, pericón. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Vamos a tomarlo antes de cada alimento. Suplementos, alcarabea, espinoalbar, espirulina, cereza silvestre. Menciono otra vez, alcarabea, ajo, espirulina, cereza silvestre. Estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bueno, continuamos, atendemos a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿con quién te hablo? Doctor, ¿cómo está? Bien, gracias a tus órdenes. Adelante, te escucho. Mire, doctor, es para una señora. Bueno, ¿qué edad tiene ella? Le diagnosticaron neuropatía diabética. Bueno, pero dame sus datos para de una vez ir anotando aquí todo. ¿Qué edad tiene ella? Ah, sí, se llama Carmen. Sí, ya anoté. Tiene 54 años. 54 años, ¿cuánto pesa? 92 kilos. 92 kilos y su estatura. 152. 1.52. Sí. Bien, de acuerdo. Ahora dime, ¿qué tiene? Refiéremelo. Le diagnosticaron neuropatía diabética. Neuropatía, sí. Me dice que tiene mucho dolor en todo el cuerpo. Sí, ¿qué más? Que le duele mucho el homóplato y los glúteos. Sí. Derecho. Sí. Y luego me dice que tiene diabetes tipo 2. Sí. Ella ha venido sufriendo mucho. Sí. Espondilosis tiene, doctor. Sí. En la columna dorsal. ¿Qué más? Y pues yo la he visto que la señora llora mucho porque no soporta los dolores. Es mi consuegra. Llora mucho por el dolor. Sí. Por el dolor, ¿no? Sí, doctor. Ha sufrido mucho. Ella ha ido con muchos médicos, pero el dolor siempre lo tiene. Bueno, vamos a combatirlo entonces. Yo le estoy haciendo favor de pedir la fórmula porque yo tengo mucha fe en su fórmula que siempre me ha dado. Con gusto, claro. Que Dios lo bendiga. Qué gentil. Gracias. Bueno, vamos a hacer la fórmula para la paciente que lleva a lo siguiente. Utilizamos hierba del pollo, álamo negro, raíz de indio. Utilizamos también la de San Luis también. Eucalipto, ginseng de Alaska. Bueno, lo mencionamos otra vez. La formulación es hierba del pollo, álamo negro, raíz de indio, damiana de San Luis. Eucalipto, ginseng de Alaska. Bien, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Y se toma como agua de uso. Bien, vamos con los suplementos. Brami con leucina. Glutamina con coral. Aceite de omega 3, bacalao y salmón. Necesitamos también metionina. El fórum siguiente entonces. Entonces, brami con leucina. Glutamina con coral. Aceite de omega 3, bacalao y salmón. Metionina. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Bien, continuamos. Estamos platicando entonces de esta situación que provoca falta de fertilidad. Y bueno, hay algunas recomendaciones que hay que seguir. Sobre todo, usar ropa interior holgada. La ropa ajustada puede aumentar la temperatura testicular. Y por lo tanto, se afecta la producción de espermatozoides. Hay que evitar los baños calientes prolongados. Las saunas. El calor excesivo puede dañar los espermatozoides. Así que esto es muy importante considerarlo para evitar daños. Y la cuenta espermática tenga una reducción significativa. Si esto lo evitamos, seguramente va a haber recuperación junto con las plantas medicinales que vamos a utilizar. Bueno, ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Muchas gracias también al maestro Rubén. Maestro Rubén, muchas gracias. Gracias, profesor. Bueno, pues nos despedimos con una frase de Vernon Sanders Law. La experiencia es una maestra dura. Porque primero hace el examen y luego te da la lección. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. Gracias.